¡Venga! No me dejes más Yo sé que nuestro amor se ha terminado ya Y su proyecto dirá una nueva ilusión Que te hace vibrar, ese no soy yo Abrenos ya No quiero estar atado a ti por un papel No quiero que me dejes, pero es lo mejor Tú buscas lugar, yo busqué el amor ¡Vamos, dice! Déjame, si no me quieres solo Déjame, cuando el amor se acabe No es por más que quieras intentar Una vez más ¡Vamos, dice! Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, cuando el agua no la piensas vender Es preferible dejarla correr ¡Arriba, mi gente de Guatelinda! ¡Qué chulada, mi gente hermosa! ¡Grupa adelante, oiga! ¡Con humildad y respeto! ¡Siempre allá! ¡Tierra Cali! ¡Tierra Cali! Hablemos ya No quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes, pero es lo mejor Tú buscas lugar, yo busco el amor ¡Como dicen todos, como dicen! ¡Déjame, si no me quieres solo Déjame, cuando el amor se acabe No es por más que quieras intentar Una vez más ¡Déjame, ya no lo pienses más! Y déjame, cuando el agua no la piensas beber Es preferible dejarla correr ¡Bienes! ¡Sí, señor! ¡Y arriba el rancho! ¡Hasta la tierra caliente, michoacana, primo! ¡Hasta la barri! ¡Ahí le vamos! ¡Vámonos como cantamos! ¡Como cantamos! ¡Vale! Cariñito, donde te hayas Con quien te estarás paseando Presiento que no me engañes Por eso te ando a buscarlo Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando ¡Ay, no vamos! Me dio la razón que andabas Por las tierras michoacanas ¡Vamos aquí, Sergio! Que de la piedad viajabas Por rumos de la huacana Te vieron cuando pasabas Por sal Moray, Nueva Italia Como dicen todos Como dicen Se la saben Caminos de Michoac ¡Ese coro, viejo! La otra parte, mi gente Como dicen Y pueblos que voy ¡Esa es mi gente! ¡Sí, señor! Si saben ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayo Y voy A ciudad Hidalgo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y ahí le vamos, mi gente! ¡Qué bonito! ¡Donde esté ese grito alegre, paisano! ¡Ajá! ¡Salucita, viejo! ¡Salucita, salucita! ¡Sí, señor! Y ahora El que esté aquí enfrente Que me invite una cerveza fría Porque ya me dio calor ¡Ajá! ¡Ay, obalí! ¡Ah, ya llegó una! ¡Gracias, mijo! ¡Salucita por los hombres trabajadores Y chingones, viejo! ¡Sí, señor! Siempre presumimos allá en Estados Unidos A la gente de nuestro lindo Guatemala, compa Gente trabajadora y chingona Con muchos sueños ¡Ya llegó el borracho alegre! ¡Y eso es a Dios! ¡Ale! 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 ¡Ale, palestora! ¡Vámonos! ¡Ese es mi gente chingona, trabajadora! ¡Oiga! ¡Ale! Yo soy el borracho alegre Que llevo tres días tomando ¡Ale, palestora! Agárrense muchachitas Porque ando de enamorado Con mi cerveza en la mano La vida me vale un trago Soy nacido en Michoacán Me dicen borracho alegre Si un día no me echo un trago Me siento un hombre sin suerte Por eso es que ando tomando Para no estar triste siempre Y arriba mi gente trabajadora Y arriba mi raza de Guatemala Puro pa' delante ¡Sí, señor! ¡Y ahí le vamos! A las mujeres chaparritas ¡Susito! ¡Venga! ¡Los sanatorios! ¡Ahí vamos! Y como bailan aquí cuando andan ya alegres Así moviendo Me dicen borracho alegre También soy muchacho alegre Si un día no me echo un trago Me siento un hombre sin suerte Por eso es que ando tomando Para no estar triste siempre Y vamos a recordar unas canciones viejitas Que cuando hace muchos años venimos por acá Les gustaron Rancheritas viejitas Pa' las mujeres chaparritas Y como siempre la raza Los hombres de Guatemala son muy enamorados Bien enamorados Eso es todo Se llama Pescadito Nadador Chiquilla ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Señora Espido licencia para cantarle A mi amor Y decirle a lo que siente el pescado y el nadador Andando en la mar Pescando Andando ¡Qué tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti! ¡Allá por los soldados juntos! Recordando las caricias y los besos que te vi Quisiera ser pescadito chiquitito y nadador Para alcanzar esa barrica donde se marco mi amor Y arriba la raza pisteadora Saludcito viejo Y esa es la feria mi gente Aquí estamos a gusto esta noche Y es bonito regresar a echarse una cervecita con toda nuestra gente Humilde de acá de nuevo Acá en San Antonio Muchas gracias Vamos a cantarle otra A las mujeres chaparritas Pero a las mujeres tóxicas Esas que nos regañan cada rato porque nos echamos unas cervezas No les gusta que uno se ponga alegre Quieren verlo a uno muy infeliz toda la vida Ahí les va Pero cántenla por favor Se llama con cartitas y palabras ¡Vaní! ¡Eso! ¡Vaní! 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 Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar Ahora sí, mi gente ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué pensaba esa criatura? ¿Qué lloró? ¡Ay, chaparrita! Apenas te conocía Ya querías que te rogaran Ya querías que te rogaran ¿Qué pensaba esa criatura? Que yo le habría que te rogar? ¿Qué pensaba esa criatura? 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 A ver, ahora sí, todos los hombres ¿Cómo cantan? A ver, cuánto y más es a chaparra Que hoy empiezo a enamorar Por ahí va la despedida Ahí se las vengo a dejar La que no me quiera ver Tampoco la de mirar Si son románticos los hombres aquí Déjenme preguntarle a las mujeres A ver, mujeres ¿Todavía su hombre les regala rosas? Ya no Ay, compadre, la están regando, compa Acuérdense que los detalles Una mujer no se puede resistir a los detalles ¿Aún les regalan un beso en la boca? Pues entonces, ¿cómo dicen que las quieren? Bueno, vamos a cantarles a ellas Frases bonitas Pero se las cantan Si la tienen enfrente, cántensela Y verán que se vuelve a enamorar Amor Te amo Amor Te quiero Sin ti Mi vida Sin ti Me muero Me muero Guerra Cali Vamos a cantarla mi gente Te quiero Te quiero No te dejaré No teё No te Natas No te quiero No te quiero Te quiero Toca ese imán, distraída de ti Quiero pasar y más, te deseo Nunca maté ya, me quiero que tú Conmigo, estés durmiendo Amor Amor, te quiero Tú eres mi amor Tú eres mi cielo Para ser viviendo Tentar tu cuerpo Sentir tus besos Amor, te amo ¿Cómo dice? Te quiero Subir Subir Me muero Tierra Cali Y arriba Guatemala Venga todos juntos, dice Tierra Cali Tierra Cali Tú eres mi amor Tú eres mi amor Quiero jugar para ser, viviendo tu cabeza, tu cuerpo, sentir tus besos, amor ¿Cómo dice? Amor, tengo que ser, sin ti, mi vida, sin ti, mi amor Vamos a bailar si se puede mi gente Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Vamos a ver porque el tema que se llama, se llama novia bonita Eres bonita, bella de verdad, tu sinceridad, necesito acasar Eres un cielo, donde yo quiero estar, me haces sentir alas, y me haces volar Eres vino a tiempo, tienes con una rusa que quiero cortar Eres una que el del cielo, eres un diseñador en la oscuridad Eres vino a tiempo, eres más de mil cosas que me hacen soñar Quiero jugar para mí, con el suelo, si volviera no ser, te volveré a amar ¡Suscríbete al canal! ¡Manos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, vamos a hacer una prueba. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? My name is Marlon. Marlon. A ver, dime, ¿cómo estás? Bien. I'm good. Creo que me habló en inglés, dijo Freddy. ¿Sí escucharon? A ver. Tú, a ver, ven. ¿Cómo le dirías a una mujer? Mi amor, quiero decirte que estoy enamorado de ti. ¿Sí lo dijo? Tiene que decir, mi amor, quiero decirte que estoy enamorado de ti. Amor mío. ¿Qué dijeron allá? ¿Qué, qué, 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 sin qué? No, 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 esa frase ya sube que es grosera. Amor mío. Ok, yo lo que digo, yo lo digo. Mi amor, quiero decirte que estoy enamorado de ti. ¡Vamos todos, vive el amor, mi gente! ¡Venga! Todas las noches me sueco Y no quiero despertar Estar contigo es lo más bello Porque me hace suspirar Por donde quiera creo oír tu voz Me dices que me amarás ¡Venga! 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 Lo acoyes por tu amor En mi un momento en tu voz Pues en tu corazón Quisiera llegar a salir Poderlo bailar Y regalarte Con un regalo más enamorado de ti Y los solos Y sesuales para ti También tuyo es mi amor Chiquita, cuánto te amo ¿Dónde está ese grito enamorado? ¡Vive el amor! ¡Sí, señor! Todas las noches me sueco Y no quiero despertar Estar contigo es lo más bello Porque me hace suspirar Por donde quiera creo oír tu voz ¿Qué dices? Me dices que me amarás En tu corazón Lo acoyes por el amor En mi un momento en tu voz Pues en tu corazón Quisiera llegar al sol Poderlo bailar Y regalártelo a ti Como un regalo más Enamorado de ti Y los solos Y el sol es para ti También tuyo es mi amor Enamorado de ti Enamorados Enamorado de ti Como dice todos juntos hasta allá atrás y enfrente Como dice Enamorado de ti Gracias Gracias, gracias Guerra Ali Ali Me dan permiso de echarme otro traguito Oiga, qué chulada Bueno, voy a agarrar un poquito de tequila Por los malos amores Si falta esa, ¿verdad? Por allá Cuidado, cuidado Y con cuidado con los muchachos Santa Lucía Santa Lucía Otatlán Es así, ¿verdad? Tierra Cali Dice Muchas gracias Es un bonito Es para mí O es nomás para Lucía Pero bueno Gracias, muy amable Ah, es para mí Gracias Gracias El aplauso, por favor Este bello regalo Qué chulada A ver, muchachos Ahí, guárdenmelo, por favor ¿Qué tal se portan las mujeres aquí? A mí me dijeron que las mujeres eran fieles ¿Cómo que no? A ver, hombres ¿Qué pasó, viejo? ¿Tal mal los ha tratado la vida? A ver, dejen que contesten las mujeres A ver, mujeres ¿Se portan bien? Sí Ah, ya, ok Bueno, pero le vamos a cantar entonces pues a los hombres infieles Nos la vamos a cantar nosotros Maldito amor Ay, compadre Ay, compadre Saludcito por ellas Porque me duele el alma ¡Ese pinche grito! Yo te doy amor Maldito amor Pero aunque si es mala Que si es mala Te voy a extrañar Aunque sea culpable Y se perdonar Aunque ya esa tarde Te voy a esperar Te va a llorar Te va a llorar Si me ves con otra Te va a llorar Y cuando te despiste Y cuando te despiste Y me asusté Como lloraba un hombre Por una mujer Ustedes saben más que yo Maldito amor Yo te doy calor Tú me das tu frío Me humillas Así me tiras Al piso Pero se acabó El troncho que he sido Porque te me largas Porque te me largas Muy lejos de mí Yo Y soy Maldito Pero aunque si es mala Te voy a extrañar Porque si es culpable Se perdonar Aunque ya esa tarde Te voy a esperar Te va Si me ves con otra Te va Y cuando estés triste Vas a saber Como lloraba un hombre Por una mujer Gracias por la rosa Mi chula Gracias A propósito Vamos a cantar otro por ahí Con mucho cariño Recordando éxitos Gracias Gracias Te gusta ese ritmo Y arriba Las mujeres Venga chulas Venga 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 Yo te di Yo te di Todo mi corazón Pero tú me lo partiste Vengas A lo que oligas Y sufrí Y lloré Lágrimas de soledad Aún si siempre Te quise amar De noche De día Pero hoy Al regresar Quieres volver a empezar Que no supiste Lágrimas de soledad Ustedes solos Y que te perdonen Guatemala Cuando me veas Lógará Lógará Porque la vida Hace un amor Mi corazón Es mi dolor Te juro que vas a llorar Amor mío Que no supiste Lágrimas de soledad Arriba Guatemala Sí señor Como dice Ven hoy A regresar Quieres volver a empezar Que no supiste Lágrimas de soledad Dice Y que te perdonen Guatemala Venga Cuando me veas Cuando me veas Porque calla Ocupa Tu lugar Y que te dejaste Vas a sentir Soy feliz Porque no creas Soy feliz Porque la vida Va a sanar Corazón Llorarás 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 A propósito A propósito Por ahí Con mucho gusto Ahorita Interpretamos Guitarra Muchachos A ver si se puede Pero que le parece Si cambiamos el show Con algo de zapateado Pero queremos Que nuestra gente Lo sienta Como en tierra caliente Como ya en Michoacán ¿Dónde está el grito De la chica soltera? El otro día Que venimos La última vez Se acercaron Más hombres Que mujeres Aquí enfrente Hoy dejaron Que las mujeres Se acercaran Me da gusto Me da gusto Paisanos Tráiganse a su esposa Que escuche La música De tierra cali Nosotros somos Muy respetuosos Con toda la gente Somos cantantes Respetuosos Gracias Por confiar En nosotros Se llama Juan Colorado Porque vengo De Michoacán Vieja Acá Ahí te voy Viejo Ahí vamos Saltando 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 Eso Gracias Juan Colorado me llamo, soy señores de Michoacán Esperanza De los más salidores, a mirarme a mostrisa ¡Trá falei! Trae Échele, échele Muy cual conocía que este toro Plata y fuerte Y... Arriba, 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 arriba Los pistoles así Que viva mi tierra, mi cueca La gacha cantada para mí Con colorado que este año Con todo su cuaco en el Uruacán ¡Ahí le vamos, Guatemala! ¡Eso! ¡Eso! Y ahora vámonos con algo estilo Sinaloa Con Pamellín, como no ¡Échele bonito! ¡Échele bonito! ¡ zehn! ¡Venga! ¡Arriba, el futuro! ¡Venga! Desde el abuelato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque el lechufre se para Y si le avento el sombrero, ya verán como repara ¿Dónde está el lirito de la chica soltera? Los hombres solteros Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me toque la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto ¡Echale Guatemala! ¿Dónde está? A ver manos arriba Cerveza arriba Cerveza arriba Fíjense que me pusieron la base más grande, estoy muy chaparrito Ahí está, ahí está mi hijo Ok, vamos a despedir a los temerarios que ya se van del medio artístico Cuando pienso en ti, mi tristeza crece ¡Se la sabe Nayun! Un motivo grande en mi soledad Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez, mi vida Cuando son las noches imposibles Tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Son las noches imposibles Soñándote Ven 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 Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles Son las noches imposibles Son las noches imposibles Solo ya no puedo más El cruzón sea la razón Ven 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 Todo tiene un final así que Tierra Cali continúa Y nos vamos con ese tema Como cuando éramos novios Como me debe entender Que esto se puede acabar Como me debe entender Otras parejas no llegan al final Y se juraron amor de verdad Yo quisiera que tú y yo No perdamos el amor Que noche a noche Vendremos más y más Como me dicen Y que no siempre los tratemos igual Todos juntos Venga Como cuando era Nos Venga Hace muchos besos de Como la primera noche Que te enteras y de a mí Como la ansiosa espera De un hijo que va a ver Como los que están hermosos Como los que están hermosos Que tú me haces vivir ¿Dónde están los enamorados? Yo quisiera que tú y yo Nos perdamos el amor Que noche a noche Que noche a noche Aumente más y más Y que por siempre Nos tratemos igual Todos juntos de nuevo Como la noche O lo que están hermoso Que muchos besos de mí Como la primera noche En la noche Que tú digas y de a mí Como la ansiosa espera De un hijo que iba a ver Como los días tan hermosos Que tú me haces vivir Todo Guatemala cantando, dice En muchos meses te vi Como la primera noche Que te entregaste a mí Como la ansiosa espera De un hijo que iba a ver Como los días tan hermosos Que tú me haces vivir Echamos otra romántica para recordar el amor Por el amor que se llama Un siglo, un siglo de amor Manos arriba todos, manos arriba Un poco, un poco, pirata, un desalmado Sucio, malo, como es el traicionado Ella, bella, hermosa, bombona rosa Ella, ahora, ya no quiere ser mi esposa Todos juntos de nuevo, venga Abrió la puerta y me sentí morir Y cuando me dijo Ese coro Por alcanzar la mente nuevamente Le pedí perdón Oh, Dios mío, tras que regrese Ya no llore más Si ella no vuelve los dos No iremos en la soledad Oh, mi reina, perdón Perdóname ya mi error Si tú regresas Te prometo más de un siglo Mi amor Si tú regresas Te prometo más de un siglo De amor Gracias ¡Qué bonito! ¡Eeo! 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 Ahora quiero complacer a alguien del público Especialmente muchachos Manda saludos Compacruz Bueno pues Valí ¿Dónde está ese grito de las mujeres? ¡Arriba Guatemala! Oye saluditos a todos los paisanos Que radican y trabajan allá en la Unión Americana Mi gente que está por ahí en California La gente que está por ahí en Texas Mi gente que está en Georgia Mi gente que está en Nueva York ¿Dónde más? En Arizona A ver levante la mano ¿Quién viene de los Estados Unidos? ¡Eso vale! ¡Arriba los paisanos! ¡Allá en la Unión Americana! ¡El grito Chapín! ¡Eso! Vamos a hacer algo ¡Chapines! ¡A huevo! ¡Chapines! ¡A huevo! ¡Chapines! ¡A huevo! ¡Chapines! ¡A huevo! Si saben qué significa esa frase Que están orgullosos de ser chapines ¡Eso es a huevo! ¡Allá en mi rancho! ¡Sí señor! ¡Chapines! 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 ¡Ay wey! Ya me espantaron Ya está Me dio miedo Ahí la dejamos Ok Cuando me muera No quiero que llore Si me dan permiso Quiero enviarle Esta pequeñita canción A un muchacho paisano De ustedes Su nombre fue Parruco Pop Ya no está con nosotros Paisano Todos tenemos un destino Y una línea Que no vamos a cruzar Por eso hay que vivir La vida felices Respetar a nuestros padres A nuestros hermanos A los amigos De vez en cuando Porque hay uno que otro Que es medio cañón A la esposa A darle besos Todos los días Porque no sabemos Cuando no vamos a despertar Cuando me muera No quiero que lloren Solo quiero que me canten Mis tristes canciones ¡Vale! ¡Y échale Ivancini Flores! Cuando me muera No quiero que me tengan compasión Nacimos para morirnos Eso lo uso mi Dios No quiero cohetes Ni flores Ni una tumba especial Tan solo quiero Señores Un entierro Sin llorar Que se arruinan Las mujeres Que me amaron De verdad Me dan un beso De despedida Porque este hombre Ya se va ¡Como dice! Cuando me estén Sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar De los años De mí no Se acordarán Que me entierren En mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero Todo a mis padres Para volverlos a ver Y que se escuche Ese grito alegre Paisano ¡Y échale un grito Iván Flores! ¡Hasta el cielo ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! Que se arruinan Las mujeres Que me amaron De verdad Me dan un beso De despedida Porque este hombre Ya se va ¡Como dicen todos ahora! ¡Como dicen todos! ¡Como dicen todos! No quiero verlos llorar Porque al pasar De los años De mí no Se acordarán Que me entierren En mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar Quiero estar Junto a mis padres Para volverlos a ver ¡Como dicen todos! Eso van a pagar ¡Perra madre! ¡Van a pagar cabrón! ¡Arriba Guatemala! ¡Arriba Parruco Pop! Gracias Gracias Ahí anda Iván Echándose unos tragos Y vamos a complacer Al público Porque vamos a bailar Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Venga, vale! ¡Venemos Guatemala! ¡Manos arriba! 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 ¡Vente mi mamacita! Vamos a bailar Con los de tierra Cali es fenomenal Mueve la voz abrazo y te gustará Sin la sed de tolva y te asustará Mueve la voz abrazo y te gustará Sin la sed de tolva y te asustará Venga, venga No, 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 no pares, no, no, no Dice, no, 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 no pares, no, no, no No, no, no pares, no, no, no No, no, no pares, no, no, no Vamos, venga mi gente, venga, venga, venga Vamos ¡San Antonio Zica! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Me envía un besabraso si te gustara Sin las súper mal desayustadas Suda Me envía un besabraso y te gustara Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que me dio a llenar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que me dio a su mirar No, 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 no pares No, no, no pares No, no, no pares No, no, no pares Y arriba Guatemala Arriba, 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 arriba Arriba y más arriba Arriba y más arriba Arriba y más arriba Arriba y más arriba La gente que anda piseando La gente que anda piseando La gente que anda tomando Ale, le estamos pasando Y vamos, y vamos con la chona Arriba yo Bueno, bueno, vamos, síganlo, síganlo Conta la historia de una parosa persona Todos la conocen con el amor de Chona Todos la conocen con el amor de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella La lujo a los bailes y se compren la botella La lujo a los bailes y se compren la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona no hay dueleos, cailador Y la Chona no hay dueleos, cailador La gente la guía y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, que la gente le quita Y la Chona, por la carita Y la Chona se mueve, que la marca le está bien Ella baila y todo Arriba, guates Vamos mi gente de guates lindas Puntareni, una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Ya llevaba los bailes y se encontró la botella Ya llevaba los bailes y se encontró la botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego le va a buscar bailador Y la Chona luego le va a buscar bailador La gente la mira y la empieza a agitar Una huevochona, nadie te puede igualar Una huevochona, nadie te puede igualar Y la Chona se muere Y la Chona se muere, arriba que le toquen Ella baila de todo Y arriba las mujeres ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Ya se cansaron ¡Apenas llevamos 10 minutos! Y vamos, no suena acá rápidamente Dice, y dice, y dice, y dice, y dice Dale, 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 dale Y libre, y libre Voy en mi carro, para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy espejando, para no chocar Ay, caca, el bolivar Véngase todos, vamos a gozar Con este ritmo, vamos a esperar Quiebrala, quiebrala, quiebrala Izquierda, derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente, izquierda, derecha Arriba y enfrente, izquierda, derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba y enfrente Arriba y enfrente, izquierda, derecha Arriba y enfrente, izquierda, derecha Ahora si no se han cansado Bueno, 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 bueno Ya están cansados, que si están cansados Nosotros tampoco Vamos mi gente Voy en mi carro, para todos lados Seguro de manejar, pero con cuidado Voy despejando, para no chocar Hay caracate, pero no le voy Vengas entonces, vamos despejar Con este ritmo, vamos a acostar ¡Vamos! Bábelo, 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 bábelo Bábelo, bábelo, bábelo Un, dos, tres Arriba y enfrente, arriba y enfrente izquierda Arriba las mujeres Arriba los hombres Acuérdense del grito que les dije, a ver si se acuerdan Guatemala, Guatemala, Guatemala a huevo Guatemala, Guatemala a huevo Esa es mi gente orgullosamente, sí señor Arriba los chapines como no miras Uno para adelante, gracias Vamos, dice Esa es mi gente, a ver cual quieren, cual quieren mi raza, cual quieren Dice mi compita que la de ando borracho Me vas a hacer llorar Cuando se cierre el telón Ok La de adiós Adiós Vamos a echar esa no compa A ver si me acuerdo de la letra Porque ya tiene como Desde que la compuse que no la canto Ando borracho, ahorita se la echamos pa Ayúdenme Adiós Quisiera olvidar que tú ya no estás Y que te extraño mi amor Quisiera dormir y ya despertar Y que estemos juntos los dos Y que estemos juntos los dos Me siento amarín Cuando tú te vas Triste y llorando Te digo Adiós Adiós Te amo Te amo Te adoro Pero Adiós Te espero Pero Eso Que bonito Triste es decir Adiós Amor Amor Te quiero Te juro Que por siempre Te esperaré Y arriba Guatelinda Quisiera dormir y ya despertar Y que estemos juntos los dos Me siento morir Me siento morir Cuando tú te vas Triste llorando Y que estemos juntos los dos Y que estemos juntos los dos Y que estemos juntos los dos Triste es decir Adiós Gracias Gracias Se equivocan Yo sigo siendo de rancho Pues ustedes Creen que yo tengo Dinero Lo que me brilla Es un reloj Plateado Que les voy a regalar Para el rato Más al ratito Arriba la humildad Mi gente Puro para adelante Ese señor ¡Vale! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Echale mi tierra a Cali! Se equivocan Yo sigo siendo de rancho Pues ustedes Creen que yo tengo Dinero Lo que me brilla Es solo un poco De fama Gracias a Dios A ustedes Que me la dieron Siempre les es Tare tan agradecido Espero nunca perderles El respeto Y que dijeron A este ya se le subió Pero hay artistas Que se sienten Los amos Y esos son Los que hicieron Este evento Que si pagaron El precio Que quedamos Y por ustedes Y por ustedes Que siempre han valido Mucho Unas días gratis Meca que les tocamos Por eso amigos Yo les digo Si llega el día En que se cierre El telón En mi petaca Llevaré los aplausos Y sus abrazos Llevaré En mi corazón Todos los aplausos Se van aquí En mi corazón Gracias Gracias Guatemala A su lado viejo Y les recuerdo Que la fama Es como un hielo Que se derrite Con el tiempo Lentamente He visto artistas Que tienen mucho dinero Y que de pronto Se les termina La suerte Por eso yo siempre Los miro Desde abajo Y que mis pies No se olviden De donde vienen Por eso amigos Yo les digo Si llega el día En que se cierre El telón En mi petaca En mi petaca Llevaré los aplausos Y sus abrazos Llevaré En mi corazón Por eso amigos Yo les digo Esta hora Si llega el día En que se cierre El telón En mi petaca Llevaré los aplausos Llevaré los aplausos De Guatemala De mi gente Especialmente De San Antonio Sija Y la invitación De toda nuestra gente De la institución 2014 2014 La generación 2014 La generación 2014 Que nos invitó Y al señor Sergio Cortés Ahí está Y sus abrazos Llevaré Mi corazón Eso Gracias Me dan permiso De echarme El cuarto trago Ah va por la nueva generación Mi compa Ok Aviéntese pues Ahí le va Ah yo 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 Ok pues Ok A ver Entonces suéltese pues ahí Dele un aplauso a estos hombres Que estuvieron al frente Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz San Antonio San Antonio de Patua Que no me haiga daño El vino es bueno cuando lo tomas Tranquilo Bébanlo con calma El vino es como cuando besas a una mujer lentamente No corran, no corran Llévense la calmada Ahí le va viejo Por mi gente de Guatelinda Y aquí la generación Ya me la cambiaron No es cierto ¡Échale, vale! ¡Échale, vale! ¡Échale! ¿Cómo dice? Cuarenta copas de vino Yo ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos La vida ya no es igual Y no me puedo arreglar Y no me puedo arreglar ¡Eso es cierto! ¡Uno pa' delante mi gente! San Antonio, sí, 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 señor ¿Cómo dice? Cuarenta días de tristeza Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos te di Cuarenta noches me dejas Por eso no soy feliz Ya que estoy acuarentado Me vale un asco pa' más Andando con Tierra Cali Me siento reacto de odar Y aquí en Guatelita Andamos a gusto Cuarenta copas se vino Ahora sí te olvidaré Como dice Pero en cada copa siento Deseos de volverte a ver Vamos a hablar romántico Compa Cayito ¿Ya se cansaron? Yo ya no les voy a hacer esa pregunta Porque ustedes no se van a ir, ¿verdad? No se vayan Nunca Nunca sabemos si nos vamos a volver a ver Ayer estábamos en Kentucky Y hoy estamos aquí Gracias a Dios y a los aviones Pero vamos a cantar románticas ¿Son hermanas? ¿Se parecen? ¿Tienen la misma cara? ¿Gemelas? No Yo daría mi vida Por ti Que aunque no estés a mi lado ¿Cómo dice? Los días que estuve contigo Fui muy feliz Y ese grito alegre Tú que me viste de tu vida De corazón Tú que cada mañana Mi mejilla besas Con mucho amor Extrañándote siempre Aquí estaré Extrañando tus besas Y sufriendo por esa ¿Por qué no estás aquí? ¿Cómo cantamos? ¿Dónde quiera estoy? ¿Dónde quiera estoy? ¿Dónde quiera estoy? Aunque pase el tiempo Yo te estoy Porque los mentos Más felices Contigo pasé De noche y de día Crece la ilusión De tener de nuevo Tu alma Al tener No sé nunca Yo seré La hombre más feliz ¿Dónde está el grito De los hombres enamorados? Pues Vive el amor De que me diste Tu vida De corazón De que cada mañana Mi mejilla besas Con mucho amor Extrañándote siempre A que se quede Extrañando tus besos Y sufriendo por eso ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo dicen todos juntos? ¡Venga! Donde quiera que esté No te olvidaré Aunque pa' Que te supe Porque los momentos Más felices Contigo pasé De noche y de día Crece la ilusión De tener de nuevo Al tener No sé nunca Yo seré El hombre Más feliz Al tener No sé nunca Yo seré El hombre Más feliz Eeeh 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 Cualquiera Mi gente bonita Cambiando salud Compacruz ¡Venga! ¡Ora Bali! Vamos a ver Cómo sigue ese ambiente ¿Dónde está ese grito De las mujeres bonitas? ¡Ah! El grito enchiflido De los hombres ¡Sí! Hoy andan más ambientados Los hombres Es la primera vez Es la primeritita vez Que oigo eso ¡Ja, ja, ja! El grito De las mujeres bonitas ¡Ah! Ahí se oyó Ahí se oyó El grito enchiflido De los hombres ¡No, pues ahí se oyó Más recio todavía, Bali! Aún no recio A ver si se acuerdan De una canción Como león En celo Te seguiré Sin decir adiós Sin mirar atrás Te fuiste Sin decirme nada En que te fallé Si es que te fallé ¿Por qué no te diste La vuelta? Me gritaste Este es tu error Analizarlo Y corregirlo Y yo pedirte perdón Y tú Me perdonarás ¡Chiquita! 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 Como un tesoro ¡Chiquita! 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 Sin decir adiós Sin dejar tu huella Te has marchado En el silencio ¡Cómo! Si quieres volver ¡Dice! Solo abre la puerta Ponte cerca de la cama Pon tu cuerpo junto al mío Dame un beso suavemente Y sabré que eres tú Por tu respiración ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar, Balín! ¡Venga, venid! ¡Vamos a ponerle ambiente! Mi gente bonita de Guatemala Yo quiero ver quién manda aquí En San Antonio Sija Aquí, aquí ¡Mandamos los hombres, Balín! No, 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 no Yo creo que aquí ¡Mandan las mujeres! ¡No, Balín! ¿Quieres ver? ¡A primos! ¡Abusados! ¡Valín! ¡Abusados! ¡Quieres ver quién manda esta noche! Aquí mandamos los hombres, Balín! ¡No, no, no, no! ¡Ese grito de las mujeres! ¿Ya vio quién manda? ¡Sí vinieron! ¡A ver, Balín! ¡A ver, Chapines! ¡El grito y chiflido de los hombres! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Ese grito de las mujeres! ¡El grito y chiflido de los hombres! ¡Ay, güey! ¡Usted trae porra! ¡No, no, no! ¡Vamos a bailar, muchachos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, güey! 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 Que te va a aclarar, el destino Déjate, salvó a tus dones de mujer Ernestina, gozo allá Porque tu tiempo va a terminar El destino, la cerveza En tu voz, la contornará Ya le aplaude, ya le goza Ya le agarran, la cosa Ya se mueve con destreza Ya se te ve la cabeza Ya no pases, está quitando El calor, te está matando Parece que una diosa Pues todos la ven preciosa A ver, sombrero arriba Sombrero arriba Sombrero arriba Ya se cansaron yo, hombre Si Guatemala nunca se cansa, vamos pues Ernestina, atentas, la gente te quiere cañar Ernestina, déjate pasar a tus zonas de mujer Ernestina, no es allá, volviendo a tu tiempo de mujer Ernestina, no se presta, el tubo la acompañará Ya le aplaude, ya le goza, ya le agarra otra cosa Ya se mueve con estresa, ya se pede la cabeza Ya lo haces, me quitando, que ese color me está matando Ernestina, no se mueve con estresa ¿Dónde están las mujeres? ¿Los hombres? ¿Sabes si está viejo? Ya le aplaude, ya le agarra otra cosa Ya se mueve con estresa, ya se pede la cabeza La ropa se está quitando, el calor me está matando Parece como una diosa Parece como una diosa, pues todos la ven preciosa Ya le aplaude, ya le agarra otra cosa Ya se mueve con estresa, ya se pede la cabeza La ropa se está quitando, el calor me está matando Parece como una diosa, pues todos la ven preciosa Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, Guatemala, Guatemala, Guatemala. Ahora sí lo agarraron, mi gente. Ya se cansaron ni más palomas ni más. Vamos a la otra, dice. Con la botella, 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 con la botella en la cabeza. A ella le gusta bailar, con la botella en la cabeza. A ella le gusta gozar. Pero miren cómo la mueve, cómo lo mueve sin pan. Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae. Pero miren cómo lo mueve, cómo lo mueve sin pan. Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae. ¡Arriba! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cadera! 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 ¡Abajo! 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 ¡Compas! ¡Le voy a acabar el vicio, compas! ¡Le voy a acabar! ¡Ahí le van a ayudar, Vali! ¡A ver, mi primo también, mi primo también! ¡A ver, pues! ¡Ah, ok! ¿Usted? ¿Usted? ¡Ah, yo! ¡De la nueva generación, dice! ¡Vámonos! ¡A ver, pues! ¡No, sí se va a caer, compas! ¡Añadios! 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 Toda la gente le grita, niña, eres buena pa' bailar Toda la gente le grita, niña, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta gozar Pero miren como lo mueve, como lo mueve Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae ¡Y arriba, Matelita! ¡Arriba! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! ¡Abajo! 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 ¡Arriba! 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 ¡Fue la ropa! ¡Fue la ropa! ¡Fue la ropa! ¡Fue la ropa! Se equivocaron de lugar Aquí no es Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa Más al rato Viene llegando la morena a la pista para bailar Y hay otra que dice Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo sin parar Vamos, vamos, se siente Hazlo caliente Que no se apagará Sigue con movimiento Gire tu cuerpo Y pinta las lunas Hazlo, hazlo sin beso Porque si no, no se escuchará Hazlo con sentimiento Porque el momento ya casi llegará Dice Muevelo, muevelo, muevelo 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 Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 muevelo Y eso es cierto paisanos, ya se nos cansaron, no creo Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos cantando Pues vamos a algunas románticas, también nos faltan algunas compras por ahí Se me hace que haya algunas románticas, si se puede Amor regresa, bueno no sí Y yo quiero Quiero respirar Agradecerle a todos ustedes, en esta recta final Decirles como dice un gringo, thank you so much Y como dice un buen chapín, gracias bro Como dicen aquí cuando dicen gracias, como dice, a ver bella tú Cuando dicen gracias A ver dilo en el micro, dilo Gracias mi amor Me salieron corazones Amor regresa por mi amor Regresa que te esperaré Mi casa está en la oscura Tú la puedes iluminar Con tu grandiosa claridad Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Sumergido en esta soledad Sumergido en esta soledad Nada más, cierro los ojos Y miro tu rostro hermoso Que me mira, me sonríe Ya me estoy volviendo loco Pues ayer besé tu voz Y lloré sin descansar Amor regresa Regresa Mi casa está en la oscuridad Tú la puedes iluminar Con tu grandiosa claridad Me da mis brazos Por favor Cuando cae yo te quiero abrazar Eres mi luna Eres mi sol Eres la más Gracias a flor De las que yo quiero cortar Regresa mi amor En Cali Nada más, cierro los ojos Y miro tu rostro hermoso Que me mira, me sonríe Yo me estoy volviendo loco Pues ayer besé tu voz Y lloré sin descansar ¿Cómo dice? Amor regresa Y regresa ¿Qué ves? Mi casa está en la oscuridad Tú la puedes iluminar Con tu grandiosa claridad Me da mis brazos Por favor Me creo que yo te quiero abrazar Eres mi luna Eres mi sol Eres la más Preciosa flor De las que yo quiero cortar Amor regresa Por mi amor Amor regresa Por mi amor Venga Amor regresa Por mi amor Amor regresa 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 Gracias.